Elección ganable, pero no ganada. No ganada. Ganable, sí, muy ganable. Muy ganable. Tenemos al adversario perfecto. Está definido, está claro. Está claro en su situación emocional. Nos muestra con el rostro de la Argentina que, yo te diría, desarma todo lo que estudiábamos, todo lo que pensábamos, todo lo que soñamos. A mí nunca me pasó. Nunca me pasó que alguien me interpere de esa manera. Porque desde que empecé en la vida pública, privada, desde que empecé a estudiar, hasta en cuestiones, te diría, de fe, nunca me interpelaron tanto. Quizás sea lo que había que hacer. Ahora, este que nos interpeló no es que está ahí interpelando. Quiere ser presidente, no quiere ganar la presidencia. Quiere llevar al país a eso, que él piensa. Y muchos de los amigos nuestros, no tan amigos, pero algunos sí amigos, la verdad es que se entusiasmaron por un momento. Vieron que era la manera de azotarnos. Hay un montón de cosas en el juego. Pero también están los valores en nuestro juego. Nunca nos pasó. Que digan que Evita era una desubicada que decía que detrás de cada necesidad hay un derecho y que eso es una locura. Que digan que la justicia social es un curro. Nunca me pasó. Sí nos pasó que nos robaban la bandera a veces. Nos enojábamos cuando éramos más jóvenes. Cuando otro partido agarraba la bandera de la justicia social, decíamos, no es esto. No, acá nos agarra nadie. Y acá te dicen, vamos a eliminarnos ustedes. Vamos a pasar por arriba. Digo, esto nos interpelan. Cuando nos dicen esto, no es que nos pasan por arriba. Nos pasan por arriba los valores fundamentales de la Argentina que nosotros pensamos. Entonces, más allá de nuestros problemas, de la dificultad que tiene el país, los errores, hay que corregir. Está en juego algo mucho más grande que un gobierno. Y me parece que Santa Fe, que ha tenido... La verdad que si miramos a Santa Fe en este año, hemos sufrido los peronistas momentos difíciles. Y es el momento de sintetizar, el momento de mirar para adelante, de valorar a cada compañero. Cada uno llegó hasta donde pudo, hizo lo que pudo. Si podía hacer más, lo va a hacer en adelante. Pero ahora mirarnos en el espejo del futuro. Porque cada uno, el peronismo, hizo el esfuerzo que pudo hacer en sus circunstancias. Hoy, hoy tenemos claro todo y todo.